¡Suscríbete! En Japón Pero bueno, esta pequeña curiosidad Que, claro, yo estaba pensando sobre ello Porque si os habéis dado cuenta La Pokédex ahora es Pokédex de Alola, ¿no? Entonces, en algún vídeo Sin que os he dicho que es la Pokédex Nacional Pero bueno, porque este dato yo no lo sabía Entonces ya estoy investigando un poco Digo, ¿por qué ahora no encontramos lo que viene siendo la Pokédex Nacional? Que es donde vienen todos los datos De todos los Pokémon De los que incluso no salen en Alola El resto, ¿por qué? No los encontramos en ningún otro lado, ¿no? Y esta vez es que os puedo decir que Si no encontramos la Pokédex Nacional es porque directamente Será parte del banco de Pokémon Desde que fueron lanzados Pokémon y Pokémon Luna Para el Nintendo 3DS O la 2DS también nos vale, o la New 3DS La New 2DS, todas las nuevas consolas Que han salido Pues la pregunta, sobre todo que nos hemos pensado Bastante, es cómo conseguir esa Pokédex Nacional, y la respuesta es Muy simple, estos nuevos juegos Tanto Pokémon Solo como Pokémon Luna No poseen esta característica Que es la Pokédex Nacional, que es como estoy diciendo Los datos de todos los demás Pokémon Que no aparecen en la región de Alola Por lo que básicamente Pokémon Solo Luna Es imposible conocer los datos de cualquier Pokémon Que no se presenten en la Pokédex de Alola Como ya he dicho, la Pokédex se llama Pokédex de Alola Y no Pokédex Nacional De hecho, si fuéramos un nuevo jugador en Pokémon A excepción de los que se consiguen Con el escáner de QR O ignorando los transferidos desde el banco de Pokémon Es como si solamente existieran Como si solo existieran Me parece que son 302 Pokémon De la Pokédex de Alola Y si vosotros os dais cuenta Eran 729 Pokémon Hasta la sexta generación Ahora que los pocos que se han incluido En esta séptima generación Son casi más de 800 Pokémon Entonces diréis De 800 a 300 Nos faltan 500 Pokémon todavía De conocer todos sus datos Como puede ser Charmander Bulbasaur O incluso Squirtle Los primeros Pokémon que han salido Incluso también Esto se puede notar En el documento de reglas para torneos Como sabéis del próximo año Donde por primera vez Han usado los números De la Pokédex Regional En vez de la Nacional Los números Que seguro que habéis visto ya Los vídeos de combate a Alola Y todo eso Solo se pueden usar Los de la Pokédex de Alola Es decir Solo esos 302 Pokémon Que aparecen en la Pokédex de Alola Entonces os pensaré Seguro que os preguntaréis Entonces ha desaparecido Completamente la Pokédex Nacional Pero os puedo decir Que no Como ya Como ya se anunció En algún mes anterior En septiembre O ya no me acuerdo Que mes fue Pues esta función Va a formar parte Del banco de Pokémon Ya sabéis La aplicación Que nos permite Internacionar 100 cajas de Pokémon De forma segura En línea Es decir En la nube Para transferirnos Entre los juegos Incluso también De generaciones anteriores Ya seguro Que ya la habéis Conocido ya anteriormente Entonces básicamente Cuando llegue la nueva actualización Del banco de Pokémon En enero Podremos descargar La aplicación Desde la Nintendo Shop Para además De almacenar Nuestros Pokémon En la nube Tener acceso A la Pokédex Nacional Eso sí Como ya sabéis Pagando anualmente Es decir Al año 5 dólares O 5 euros Dependiendo De donde estemos Probablemente Estemos pensando Que Game Freak Ha decidido Remover una característica Presente Ya por muchos años En los juegos Para obligar a todos A pagar por el banco De Pokémon Pero en realidad No es una decisión Bastante lógica Lo primero En generaciones anteriores Para completar La Pokédex Nacional Era un logro Que iba de la mano Al completar El 100% Del juego Normalmente Teníamos que pasar Por el proceso De transferir Todos nuestros Pokémon De juegos pasados O esperar A Game Freak Los liberara En la generación Actual Por ejemplo En Pokémon XA Los jugadores Teníamos que transferir Todos nuestros Pokémon De generaciones pasadas Para poder completarla Y luego Con el lanzamiento De Rubén Mega Zafiro Alfa El mismo proceso De transferir Todos nuestros Pokémon De Pokémon XA Al pasarlos A Rubén Mega Zafiro Alfa En cambio Ahora esto Es mucho más sencillo Nuestro progreso En la Pokédex Nacional Estará sincronizado En línea Es decir Entre todos los juegos Que tengamos Por lo que No tendremos Que estar Transfriendo Nuestros Pokémon Antiguos A cada juego Para luego Poder completarla Sino que Los tenemos todos En un mismo lugar Es decir Cuando nos conectemos Todos esos Pokémon Como si ya los tuviéramos Atrapados Y realmente Lo veo bien Porque ya los tenemos Atrapados Desde tiempo Sin embargo Es muy probable Que esa No sea la única La razón Por la que Game Freak Decidiera Separarla Porque es nacional De los propios Videojuegos También hay que tener en cuenta Que el hecho De que ya existen Exactamente 802 Pokémon Y la compañía Sigue insistiendo En hacer los juegos Accesibles Para cualquier jugador Incluyendo aquellos Que apenas juegan A su primer título De Pokémon Por lo que Mostrar en cierto punto El juego Os puedo decir Que existen 802 Pokémon Podría ser algo Más impactante Sobre todo Para los nuevos jugadores E incluso Bastante Frustrante Ya que Si no tenemos Juegos anteriores Es imposible Que la vayamos A completar O podremos Tardar años Hasta que Game Freak Directamente Liberar a todos Estos nuevos Pokémon En la generación Actual Por eso Esconder la Poké Nacional En el banco De Pokémon Ya sabéis Una aplicación Que solo Los más fanáticos De Pokémon Descargarán Y que Muchos Ni siquiera Saben Que existe Porque Vamos Lo puedo decir Porque ahora Tiene como más sentido Que la vayamos Conociendo bastante Para los nuevos jugadores Ahora mismo Solo existen 302 Pokémon De Alola Eso es todo Solo con lo que Podrán completar El juego Al 100% Y no se tendrán Que preocupar Por conseguir Pokémon De juegos Pasados O futuros Transferir Todos nuestros Pokémon De juegos Pasados No desbloqueará Nada en especial En cambio Si es un jugador Más dedicado Que conocemos Que conocemos Ya Pokémon Siempre Pues siempre Tendremos El banco De Pokémon Ahí Para tener Todo un desafío Para intentar Conseguirlos Yo para mí Esto no lo veo Hombre Yo lo veo Que para los nuevos Que están empezando Ahora a jugar Que han jugado Directamente Con Pokémon Solo Y Pokémon Luna Porque conozco Bastante gente Que ha empezado Ahora con Pokémon Solo Y Pokémon Luna Y realmente De conseguir 302 No es nada fácil Conseguirlos todos Pero realmente Lo bueno Que es ahí De Pokémon Es la historia Cómo completarla Todos los pasos Que tienes que seguir Y lo que más Llama la atención De Pokémon Es intentar Conseguir Esos 802 Pokémon Intentando Conseguir Por tu cuenta Ya sea Que intercambiemos Y no conseguimos Un Charmander Hagamos huevos Y los intercambiamos Para conseguir A Bulbasus Y a Squirtle Y los cambiamos En la GTS Pero bueno Ese es lo que viene Siendo la esencia De Pokémon Intentar conseguir Esos 802 Pokémon Para eso Si no Luego intercambiar Con los demás Jugadores Digo Yo tengo un Charmander Y tú me das Un Squirtle Entonces ahí ya Vamos teniendo Más Pokémon Y intentar completar Esa Pokédez Vale Es verdad Tienen razón Que son 802 Pokémon Y nos pueden llevar Años O más Vale Porque son muchos Pokémon Pero bueno Realmente Tampoco Es nada Complicado Lo que entiendo Que también Los Pokémon Legendarios Lo entiendo Porque son Solo Pokémon De evento Y todos los Pokémon De evento Que han anunciado Este año Tanto Pokémon X, Y Rubén Verde Zafilo Alfa En Pokémon Sol y Pokémon Luna No los íbamos A poder tener Pero bueno Yo hubiera dejado La opción De poder pasarnos Los Pokémon Porque bueno Es una de las Razones Por lo que más A mí me gusta Pokémon Pero también Por la historia Y todo eso Pero bueno Es una de las mayores Razones Por lo que la gente Elige el juego De Pokémon Para jugar Pero bueno Aquí os dejo Un poquito Lo que es La noticia De esto De Pokémon Sol y Pokémon Luna La Pokédez Nacional Para que lo sepáis Para que sepáis Lo que es también Un poquito El banco De Pokémon Y bueno Para que sepáis Algo más Sobre esto Que por qué Solo hay 302 Pokémon En breve Los 802 Que tendría que haber Así que nada más Espero que os haya gustado Esta Voy a decir Pequeña noticia Pero creo que al final Me ha alargado Así que nada más Gracias a todos Por el vídeo Seguid disfrutando Este pedazo de juego Nos vemos En los próximos Hasta luego Adiós